Por la mano de Epsilon, adiós, te cargó, y aquí hay uno, estoy seguro de que, aquí hay uno, shit, shit, bien, hey habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4 y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior donde me dieron un bonito arco que no es este, porque ya lo he cambiado, vean, ya he hecho varias cosas, tengo una pistolera, una cartera, bolsa de munición, y tengo el kit de jeringas y la bolsa en general, pero me gustaría conseguir una piel de cerdo para poderme craftear esta que es para llevar más flechas, porque ahorita mi límite son, son este, 10 flechas nada más, y tengo la pistola esta que me va a servir, caray, allá se andan peleando, y yo aquí bien tranquilo comenzando el video, bueno, yo soy tranquilo, saben, soy sereno, soy pacifista, pacifista, uy tapir, el tapir también lo necesito, eh, el tapir también lo necesito, vean, vean, si lo logras, se hace matar, que viene uno más cerquita, adiós, y aquí viene otro, que ya se asustó, ya se asustó, toma, ay, no le di a ese, a ese, no, se me fue, bueno, que de hecho, creo que nada más necesito dos, ¿qué? ¿y mi tapir? a donde se fue mi tapir, el otro, ve, allá va mi tapir, espérame, que necesito tus pieles, ah, carajo, ¿qué pasó? eh, creo que me aventé un salto demasiado, que tapir, que ya estás muerto, que no te puedes escapar estando muerto, ahora resulta, que estando muerto, ya, obtuve la piel, y creo que con esa piel, piel de cerdo, piel de jack, piel de perro salvaje, ah, caray, entonces la de tapir para qué era, lobo, piel de cerdo, tapir malayo, ah, me falta una para la siguiente fase de la pistolera, entonces sí, voy a subir, a buscar el otro también, híjole, lo hubiera matado, de haber sabido, lo hubiera matado, pero, eh, soy demasiado impaciente, supongo, así que tendré que buscar, ahí está, ahí está, esta vez no se me va a escapar, observen, observen que esta vez, no se me escapa, y allá va el chango, híjole, también quiero un chango, el águila, eh, el águila, atentos al águila, que esta va a querer venir por mí, uy, uy, eh, estuvo a punto, estuvo a punto, pero ahí viene, ahí viene otra vez, ah, que la, como que no lo tengo bien en la mira, me voy a poner un poquito más para acá, para que se pueda aventar en picada, y ahora sí venga, a por, ay, pero, a ver, en cuanto se frene, no se frena demasiado, eh, no se frena demasiado, quiere venir por mí, eso, eso me queda claro que quiere venir por mí, pero, no sé, no se le va a hacer, no se le va a hacer, tú no te vas a comer estos huesitos, ¿me oyes?, la carne de estos huesitos, no te la vas a comer, híjole, carroñeros, carroñeros, ¿esto qué es?, también necesito de esos, no, de esos no necesito ahorita, pero, lo que ya puedo hacerme es la siguiente pistolera, con lo que ya podría llevar un arma más, aparte de, de las que ya llevo, o sea, aquí podría equiparme otra, que no me viene nada mal, los que estaban en guerra, al parecer, ya se tranquilizaron, ya no los veo por ningún lado, y la misión, a la que me dirijo, ahora mismo, está por acá, observen, 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 aquí tenemos una planta, que me va a servir para hacerme medicina, y como tengo una habilidad que me permite agarrar el doble, pues, que mejor, que mejor, ya estoy a punto de llegar, eh, ya estoy a punto de llegar, es que me entretuve, con eso de los tapires, porque, si se necesitan, yo quería unos changuitos también, pero, pero esos no se pudieron, ¿escucho changos?, ¿dónde están?, pues, escucho los changos, pero bueno, eso yo ya lo dejo para, cuando no estoy grabando, ahorita lo que voy a hacer, lo que voy a hacer son las misiones, y lo de la cacería lo voy a dejar para después, ahorita, por lo pronto, pues, lo quise hacer, porque, estaba ahí, la oportunidad, ¿no?, pero ahí, no hay un chango que esté aquí enfrente, y que, se me ponga de pechito, así que, vamos a la misión, por aquí vi algo que brillaba, no sé qué era, y estos, ¿qué andan haciendo?, ay, no andaban en guerra, más bien andan practicando estos tipos, a ver, hay muchos cofres que agarrar por estos rumbos, vean, aquí hay uno de ellos, lo agarro, eh, calentador de manos, eso no sé para qué sirva, la verdad, no sé para qué sirva, pero, calentador de manos, muy bien, es que estamos en los montes Himalayas, se supone, estamos en el Himalaya, no sé, yo siento como que estamos en el Himalaya, no sé ustedes, pero, algo así, ¿no?, ¿dónde está el otro?, aquí está, aquí está, está en tus narices, Epsilon, y no lo ves, ¿cómo?, ¿cómo va a ser posible?, ¿cómo va a ser posible que está en tus narices y no lo ves?, ok, entramos a la misión, no pasa absolutamente nada, ¿qué es lo que me espera cruzando la puerta?, hola, bienvenido, soy Longinus, y tú, tú eres AJ, bienvenido a mi iglesia, lejos de la iglesia, como que está atrasado el audio, ¿no?, por supuesto, los mansos heredarán la tierra, amigo, solo necesitan un buen arsenal, Apocalipsis 5.5, es la lectura más estimulante, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira al león de la tribu de Judá, la raíz de David que prevaleció para abrir el libro y sus siete sellos, es nuestro Salvador, nuestro Salvador regresó convertido en un león, un guerrero, así que me puse a pensar, cuando el Hijo de Dios renazca, ¿qué arma usará?, ¿qué?, cuando Cristo regrese para romper los siete sellos y dar comienzo al rapto, lo hará en forma de león, y un león necesita dientes, ¿qué arma elegiría Jesús?, de Euteronomio 32, 47, pues no son vanas palabras para ti, sino tu propia vida, o quizás, proverbios 19, 11, la cordura del hombre detiene su furor, no sé de qué hablas, un soldado sabe, un soldado siempre sabe, porque hemos visto el rapto, y hemos sobrevivido, necesitas armas para hacer bien tu trabajo AJ, porque cada arma es una Biblia, porque cada bala es un sermón, y por cada campanario que liberes de las mentiras de Pagan, yo te daré algo, una recompensa, es la voluntad de Dios, no me digas, Toma, esto, es por el primero, Ya tengo una de esas, Necesitamos comerciantes, Chabal, ¿qué ocurre?, Nos están atacando, aléjate, Y entonces él les dijo, Vayan al mundo entero, Y proclamen el evangelio, A toda la creación, Ajá, Ok, Este tipo está medio drogado, Pero lo que necesito ahora, Es tomar esta arma, Y dirigirme hacia donde me necesitan, Que es, Bajando esta colina, Voy a seguir el caminito, Porque no me gusta complicarlo demasiado, Porque si no sigo el caminito, Luego, Se voltea la moto, Bla, 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 Me tardo más, Y a fin de cuentas, Lo que podía hacer, Uy, Uy, Ahí va uno, Ahí va otro, Se me olvida que este tiene autoapuntar, Se me olvida que este mono apunta automáticamente, En este juego, Esa es una cosa que no me gusta de este juego, ¿Saben?, Tengo que ir, Rápido, 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 Juele, No, 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 En la moto, 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 Cállate, Déjame, Déjame en paz, Me estás molestando, Y yo estoy acá, En una misión importante, Deja de hablarme por el radio, ¿Quién te dio mi número de teléfono, eh?, ¿Quién te dio mi número de teléfono?, Que nada más me andas castrando con tus, Tonterías, Ok, Ya vamos, Eh, Espérenme, Espérenme, Que voy con todo, Voy con todo, Tal vez no debía haberme detenido, Cuando estaba el retén, O sea, Pude haber pasado así de largo, Como aquí, Vean, Vean, Así de largo nada más, Pude haberlo hecho así, Pero no lo hice, Y tal vez ese fue un error, ¿No? Oh, Mira, Esto es la onda, eh, Esto es la onda por si se ofrece, Por si se ofrece, Voy sin detenerme, Voy sin detenerme, Sin detenerme en la persecución, Porque voy a matar, Según el otro, Voy a matar, eh, Porque es el evangelio eterno de salvación, Así que, Eh, En vista de eso, Soy una muy bondadosa persona, Que viene a traerles el evangelio de Dios, Algo así, Ok, Eh, No sé, Que, De cual fumó ese señor, Pero, Hombre, Que yo aquí, Yo aquí, Hasta aquí llegué, Hasta aquí llegué, Voy para acá, Voy para acá, No me quemo, No me quemo, Nada, Nada de que te quemas, Nada de que te quemas, Pasa por la orillita, Pasa por la orillita, Pasa por la orillita, Tranquilos señores, Ya llegué, Un regalo divino, Ya ni siquiera se escuchan las voces, Ya no me voy a callar cuando estén hablando estos, Porque de todos modos, Ni se escuchan las voces, Adiós, Te mueres, Te mueres, Y tú, Adiós, Te mueres, Tienen muchos rehenes estos tipos, Y aquí hay otro, Creo, Por aquí, Por aquí, Adiós, Hasta aquí llegaste, Hasta aquí, Hasta aquí llegaste, Hombre, Ahí, No te muriste, No te, No te, Ok, ¿Me estoy quemando o algo así? Sí, Creo que sí, Me están lanzando molotovs y de todo estos tipos, Estos tipos me están lanzando molotovs y de todo, No me gusta que apunte automáticamente, Porque, No sé, Ya estoy acostumbrado a apuntar yo, Y eso de que apunte automáticamente, Como que, Como que me molesta de pronto, Uy, Le exploté su, Su molotov en la jeta, Bien, Bien, Le exploté su molotov en la jeta, Adiós, 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 Falta uno, Falta uno, Tranquilos señores, Tranquilos, Que ya llegó su salvador, Yo soy su salvador, Vengo en el nombre del cura, De la iglesia de aquí al lado, Y vine para libertarlos, Viene para libertarlos, Aparece otro, Aparecen, Siguen apareciendo, ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarlos nada más? Como que nada más los tengo que matar y ya, Yo creo, Creo que nada más los tengo que matar y ya, Okla, Ya, Muertes, Carajo, Allá hay otro, Acá, Listo, Se acabó, Y ahora me persigue el loco, Se está quemando y me viene persiguiendo, ¿Qué le pasa? Creo que ya con esto, Creo que ya con esto, Liberado, Liberado, Derrota a los, A los refuerzos, Derrota a los refuerzos, Y si vienen en helicóptero, ¿Cómo carajos le voy a hacer? Si vienen en helicóptero, Y ya se me acabó la munición, Me lleva, Munición, Munición, Este por lo menos debe tener una molotov, Este por lo menos debe tener una molotov, Si, 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 Si tiene, Si, Si tiene, Si, Si tiene, Ay, Aquí tengo municiones de todo, Uy, Uy, Ya con esto, Ya con esto, Adiós, Adiós, ¿Y quién me está disparando por aquí? Adiós, ¿Quién, 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 Adiós? No tengo balas, No tengo balas, Ah, No, Si, Si, Ya me acordé que si agarré, Adiós, Uy, Esto está más fácil de lo que pensé, Porque normalmente tendría yo que, Que apuntarles, Pero con este no, Apunta automáticamente, No me simpatiza mucho, Pero bueno, ¿Qué se le va a hacer? ¿Bomba de humo? ¿Bomba de humo? Listo, Se acabó, Se acabó, Están salvados, Están salvados, Están salvados por la mano de Epsilon, Por la mano de Epsilon, Adiós, Se cargó, Y aquí hay uno, Estoy seguro de que, Aquí hay uno, Bien, Bien, Voy por más munición, Con permiso, ¿Dónde estaba esto? Aquí está, Aquí está la munición, Vamos, Vamos, Quiero más, Quiero más, Quiero más, Denme, Denme, Denme toda la que tengan, Tengo que llegar hasta ese punto, ¡Oye! Me gusta, Me gusta este juego, Definitivamente, Me gusta mucho, Más que el 3, Sí, Más que el 3, O sea, No solamente por el hecho de que tiene más gráficos, Escuche un tigre por allí, No sé, ¿Por qué? ¿Cómo? Pretenden que entre aquí, Si se está quemando, A ver, Debe haber una forma de entrar, No, 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 Por el otro lado, Por el otro lado, Por aquí, No, Se está quemando todo, Necesito entrar, Necesito curarme, No puedo entrar, ¿Cómo carajos le voy a hacer para entrar? Igual y trepándome, Igual y trepándome, Por aquí, Sí, Sí, Por aquí, Ey, Tranquila señora, Yo la escucho que grita, Pero, No se preocupe, Que pronto, Que pronto, ¿Dónde está? Uh, Uh, Búscalo, 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 Por aquí debe de estar, En la parte de abajo, Hola, Hola, Aquí está, Uh, Uh, Es la niña, La niña, Si es la niña, ¿No? Ahora, A salir, ¡Tatán! ¡Salvada! Estoy bien, La gente tiene que verla, Eso los consolará, Es solo una niña, Zaval, Y está aterrorizada, La llevaré a casa, Y después nos preocuparemos de la gente, ¿Ok? Gracias, No pasa nada, Esto nos pasa por rescatar a AJ, ¿Ah? ¿Ahora yo tengo la culpa? No es culpa de AJ, Sino mía, ¿Hombre? Ajá, El puesto primero, Sin él estamos aislados, Déjame, Es que hay una cosa que, No sé, Hay una cosa que no me agrada, Y son las musiquitas, Que tiene el juego, ¿Saben? Esas musiquitas, Me podrían marcar copyright, Y si me marcan copyright, Pues, Este, Me podría ver en problemas, Así que, Desactivada, Desactivada la música, Si ponen la opción, De desactivar la música, Por algo ha de ser, Y ha de ser por esto, La gente vivía aquí, Hoy han destruido sus vidas, Podemos reconstruirlo, Pero no reemplazar, Las vidas perdidas, Exactamente, Yo estoy, Yo te apoyo, Chavo, Yo te apoyo, Podemos reconstruir todo este lugar, Yo no les ayudo, Yo ya les ayudé, A deshacerme de la gente, Mira, Un cadáver pobrecito, Otro cadáver pobrecito, Mira, Chango, Toma, Chango, Tu banana, Ahorita que pasé caminando, Aquí está, Aquí está, Ahorita que pasé caminando, Vi un arma, Y aquí está, Sí, Justo lo que necesitaba, Otra arma, No hombre, Qué barbaridad, Esto se está poniendo interesante, Pero al parecer, Ahora tengo que dirigirme, Hacia ese punto que me señala, Que está bastante lejos, ¿Por qué? A ver, ¿Por qué carajos no me dejan hacer viajes rápidos? Deberían de dejarme, Bueno, Aquí está el vehículo, En el vehículo, Puedo llegar más rápido, Eso, Eso, Me queda, Me queda claro, Uy, 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 ¿Qué pasa? Hoy no lo estoy controlando, Ahora no lo estás controlando, Ahora no lo estás controlando, Como hace ratito, Igual es una moto diferente, Y esta derrapa demasiado, No lo sé, No lo sé, O también puede ser porque voy de bajada, Y no es lo mismo conducir de bajada, Que, ¿Qué hice? Tarugo, Quería utilizar el freno de mano, Pero no, Ese no es el freno de mano, Con ese te bajas, Me vuelvo a subir, No pasa nada, No pasa nada, Prendemos, Si prende la moto, Perfecto, Vámonos, Tengo que llegar hasta ese punto, Oye, Esta misión, No sé qué tal se está escuchando el audio, Igual yo siento el poquito, El poquito, Siento el audio un poquito, Más, Bajo de lo normal, Y eso de la música, Me gusta la música, Que le ponen al juego, Es una lástima, Que no me pueda arriesgar, Igual, ¿Saben qué? Se la voy a poner, Se la voy a poner, Si en algún momento grabase un video, Que tiene música con, Ya saben, Con copyright, Pues voy a censurar esa parte, Al fin y al cabo, Tiene subtítulos el video, Y lo voy a dejar con los subtítulos, Y me disculparán por esa vez, Pero ya para la siguiente, Voy a quitar la música, Para que no se escuche, Y ya puedan escuchar las conversaciones, ¿No? Así vamos a dejarlo, Por lo pronto, Porque la música se escucha, Muy bien, Vámonos, Vámonos, Que ya Merito llego, Ya Merito llego, Oye, Como disfruto juegos como este, El único detalle, Es el que ya les comenté, Lo único que no me simpatiza, Es que apunta automáticamente el mono, Y eso como que me saca de onda de repente, Porque estoy acostumbrado, A apuntar yo, Por lo que también podría ponerme un poquito en desventaja, No quiero perder la práctica, No quiero perder la práctica yo de apuntar, Igual ese sería uno de los juegos que, Es uno de los juegos que casi siempre juego, ¿Saben? Juego en el crisol, De Destiny, Juego, Eh, Ya saben, Eh, Juego, Estoy viendo como patean aquí al tipo este, Por eso me quedo callado, Juego Star Wars Battlefront, Y, Otras cosillas más, Que igual, Si, Siempre sirven, ¿No? Vamos a lanzar una piedra, Para que volteen de aquel lado, Ya se distrajo, Ya se distrajo, No, No, Para allá no, Voltea para el otro lado, Hombre, Voltea para el otro, Ya me dio, Carajo, Te vieron, Muévete rápido, Para salvar a los rehenes, Si, Yo lo salvo, Yo lo salvo, Fallé, Si, Ya sabía, Ya sabía que había fallado, Eh, Me permiten repetirla, Otra vez, Por favor, Es que, Lancé la piedra, Donde no era, Otra vez me permiten, Gracias, Eh, Gracias, Es que, Saben que, Saben que, Es que, Ya saben, Ya saben, Ah, Mira, Me pusieron aquí cerca de este lugar, Que igual, Es más fácil, O puedo, Tal vez, Emboscarlos desde aquí, Más fácil que, Que por la ruta que yo había tomado, ¿No? Subimos, Subimos, Y, Volvemos a subir, Ah, Caray, Ah, Caray, No, Tengo el ligero presentimiento, De que, Podría aventarme un salto, Y correr el riesgo de morir, Tal vez, Híjole, Voy a arriesgarme, Si no me arriesgo, Pues nunca, Voy a saber, Si lo pude lanzar, Si lo pude lanzar, Y no lo hice a tiempo, Es un momento de nada, A ver, Otra oportunidad, Deme otro chance, Para hacerlo, Que dudé, En ese instante, De que se, Fuera a poder, Lanzar la cuerda, Y ya vi que sí, Ya vi que sí, Esta vez, Si me sale, Esta vez, Si me sale, Antes, Y salva al menos dos rehenes, Tengo que salvar al menos dos rehenes, Mata a los guardias, Y salva al menos dos rehenes, Esta vez, Si me sale, Ya sé que si alcanzo, Ya voy a saltar, Más confiado, Y, Y, ¿Qué pasó ahora? ¿Ahora qué pasó? Ahora no salté bien, Eso ya es otra cosa, ¿Saben? Eso ya es otra cosa, Que ahora no salté bien, Espero que, Son rehenes, No deberían matarlos, Por eso se llaman rehenes, Porque no deberían poderlos matar, Ahorita, Solo, Solo que, Yo llegue, Y me vean otra vez, Como la última, Como la última, Entonces, Sí, Los matarían, Bueno, Ya, Ya está hecho esto, Estoy divagando mucho, Porque estoy concentradísimo, A que me salga, Esto de colgarse, Que ni siquiera, Era tan necesario, Hijo de su madre, Me está viendo, Me está viendo, Me está viendo, Yo, Me voy a ir acá, Tranquilo, Me asomo, Por este sitio, Me voy a poner en zona, De ventaja, Ahí hay uno, Rehen, Rehen, ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí hay otro guardia, Ahí hay otro guardia, Tengo que salvar, A todos, Los rehenes, Y aquí no hay, No, Aquí no hay, Ok, El plan sería este, Salvar primero al que está allá, Que es el que está más, Más libre, Y sacar el arco, También, Porque con este, Los puedo matar de forma, Sigilosa, Sigilosa, Híjole, No, Hay dos, Esto va a estar más complicado, De lo que yo pensé, ¿Saben? Va a estar más complicado, De lo que yo, Pensaba, Aquí solo hay uno, Igual me bajo por aquí, Igual, Me bajo por aquí, Aquí no me ven, Aquí no me ven, Aquí no me ven, Tranquilo, Hasta estoy callado, Es que estoy, Estoy concentrado, Disculpen ustedes, Disculpen ustedes, Híjole, Está volteando de aquel lado, Voy a hacer lo que voltee, Hacia allá, Eliminación, No alcanzó a, No alcanzó a verme, Mata, A todos los guardias, Para desatar a los rehenes, Ok, Primero tengo que matarlos, A todos, Si le doy, Ya la hice, Si fallo, Ahí está, Ahí está uno menos, Por allá tengo, A otro menos, Bien, Y, Faltarían, Dos, Más, Que serían los más difíciles, Creo yo, Creo yo, Igual, Igual y no, Son fáciles, Híjole, Aquí ya mataron a un rehen, Allá voy, No grites, No vayas a delatar mi posición, Porque si no, Así nos va, Si no, Así nos va, Vamos, Tranquilo, 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 Silencio, Silencio, Que ya lo voy a matar, Si esta gente tiene dinero, ¿Por qué no le robamos? Debo ser fuerte, Uno menos, Y, El último, El último, Me está buscando, Ya vio el cadáver, Ya vio el cadáver, Y me está buscando, No hombre, Soy un cazador, Adiós, Fallé una flecha, Pero nada, Ya están liberados, Gente bonita, ¿Me quieren? Quiéranme, Porque yo les salvé la vida, ¿Eh? Quiéranme mucho, Misión completada, Oye, Esto del arco, ¿Eh? Hey Jay, Soy Amita, Sé que Zabal, Te puso a rescatar rehenes, En vez de recuperar el puesto, No pasa nada, Eres nuevo, Y Zabal, Puede ser muy convincente, Yo solo quería ayudar, Y te lo agradezco, Pero tienes que ver el conjunto, Ya estaba haciendo preparativos, Para ocuparnos del puesto, Y ahora debo reaccionar, A mis guerreros, Para que protejan, A los rehenes, Que has rescatado, ¿Que los protejan de qué? De Plur, No le gusta perder, A sus juguetes, ¿No lo ves, Hey Jay? Había un plan, Que se ha desmoronado, Pasará un tiempo, Hasta que De Plur, Se olvide de esto, Mientras, Los soldados enemigos, De este puesto, Tendrán tiempo, Para trincherarse, No, Si puedo evitarlo, Hey Jay, Atacar tu solo, Ese puesto, Es un suicidio, Espera hasta que podamos, Darte un buen apoyo, Puedo hacerlo, Amita, Hey Jay, No, Dale, Bueno, Discusiones con la dama, Nuestra primera pelea, De novios, Saben, Es que, Yo tengo ese presentimiento, En el que dices, Algún día, Esa chica será mía, Y esta, La tomo como, Nuestra primera discusión, De novios, Aquí tengo un cofre, Estoy, Saqueando los cofres, Oye, Me gustan, Las misiones, Que se hacen aquí, Todavía falta una cosa, Por hacer, ¿Eh? Por los dioses, ¿Qué? ¿Avejas? ¿Avejas? ¿De veras? Me meto por aquí, Y, Ah, Sí, Genial, Solo quería saber, Si estabas escuchando, Que está bien loco ese tipo, Ah, Ok, Ah, Aquí no encuentro el otro cofre, Igual está en el techo, No sé, O igual lo estoy haciendo mal, ¿Quién grita? Alguien grita, Y no sé por qué, Pero bueno, Es hora de largarse de aquí, Allá alcanzo a ver mi moto, Y tengo que ir al otro territorio, Que me marcan en el mapa, ¿Esta misión todavía no termina entonces? ¿O qué? ¿Esta misión todavía no termina? Yo, Yo pensé que ya habría terminado la misión, Pero al parecer, Es un poco más largo, Que simplemente llegar y salvar a los rehenes, ¿Eh? Yo veía esto de salvar a los rehenes, Como una misión peligrosa, Pero, Al parecer, Todavía falta un poquito más, Como sea, Yo, Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy, Yo espero que les haya gustado, Si les gustó, No se olviden de dejar su like, De dejar su comentario, Compartir los videos con sus amigos, Y síganme en las redes sociales, Para que estén al pendiente, De todo lo nuevo, Que se va subiendo al canal, Yo me despido, Y nos vemos la próxima, Uy, Uy, Permítanme, Que se ve peligroso lo que hay aquí, ¿Eh? Se ve peligroso, Bájate, 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 Y vete, Y vete, Y vete, Y cúrate, Eh, Aquí se ve algo peligroso, ¿Eh? Igual, Puestos, Los puestos hostiles, Se identifican fácilmente, Bla, 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 Ok, Este es un puesto hostil, Nada más, Cada puesto liberado, Desbloquea una guardia, Y nuevos encargos, Y creo que ahí es a donde me puedo aventar, Los viajes rápidos, Bueno, Como sea, Yo voy a liberar esta cosa, Voy a liberar este caso, Es, Oh, Hay rinocerontes, Híjole, 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 Por poquito y me veían, ¿Eh? Los, Los elefantes, Los elefantes, Vean los elefantes, Ve nada más a los elefantes, Ni siquiera tengo que hacer nada yo, Están bien violentos estos elefantes, Eh, Allá veo a uno, Allá veo a otro, Igual le voy a ayudar al elefantito, No sé, Igual me dan ganas de irle a ayudar al pobre elefantito, Que le están disparando al pobrecito, Y él no está haciendo nada malo, Simplemente, Oh, Despejé, Sí, Uh, Despejé el puesto avanzado, Es lo más tonto que me haya pasado en la vida, Eh, Pasé la misión sin mover un solo dedo, Yo solamente observé la acción del pobrecito elefante, Vengando la muerte de su señora, Después del puesto, Tú no escuchas AJ, Pero debo admitir, Que hoy hiciste un buen trabajo, Gracias, Yo creo que hice lo correcto, Tu mamá estaría orgullosa, ¿Quieres llegar a dónde? La Xmana, Conseguirlo no será fácil, Perdimos el norte a manos de Pagan Min hace años, Y en el sur aguantamos como podemos, Le prometí a mi madre que llevaría ahí sus cenizas, Fue su última voluntad, ¿Quién salió AJ? Tu madre sabía lo que sucedería en cuanto aparecieras por Kirat, El hijo de Mohan Gale, Que regresa a su lugar de nacimiento devastado por la guerra, Y Shwari era una mujer lista, Que estés aquí, Y ayudes a nuestra causa, No es casualidad, Quédate con nosotros, Únete a la senda dorada, Y te prometo que cumplirás con la última voluntad de tu madre, Ya sea esparcir sus cenizas en la Xmana, O lograr algo más grande, ¿Liberar a Kirat? Ok, lo pensaré, Si lo voy a pensar, Primer acto, Completado, Óyeme, Óyeme, Bueno, Yo ya me había despedido, Ya me había despedido, No se olviden del like, Y del comentario, Y de seguirme en las redes sociales, Nos vemos la próxima amigos, ¡Chao! ¿Jugar en cooperativo? Oh, Se desbloqueó el modo cooperativo, Ja, ja, No se olviden del like, Gracias.